Daniel Cruz Ya me aconse, ya me aconse, ya me aconse Pensabas que iba a estar por siempre, pero todo tiene un fin Mi fin era en lo eterno, pero en ti no logré conseguir El calor, el dolor que sentí por tu amor, ya no puedo fingir No noto lo que en el TV, y tal vez ya sabes que somos distintos Aunque intentes seguir, no logro aceptar que sea así Tú estás mi polar, ya no soporto en cómo me miras toda eufórica Tus buenos tratos son de hipocresía, eso no es normal Cada que paso contigo mis días son de oscuridad Cambiaste pa' mal, no eres la misma Nena, no me culpes si no eras feliz, quise que funcione, lucho por seguir Sé que tuve errores, no te voy a mentir, pero mi defecto lo cambié por ti Igual, no funcionó, cada cuantro acaba de la discusión Y hasta de más sin estar por tu amor, si lo nuestro ya no fluye, acabo Tantas veces apareces, pero ya no es igual Y aunque intentes convencerme, nada vas a reparar Solo una frase, de ti ya me canse, quitemos disfraces, que esto ya no va más Busca a alguien, busca a alguien, como tú, como tú Encuentra, quien te sepa amar Tantos en el mundo, que son compatibles Y la vida sigue, empieza una vez más No esperes que yo haga algo por ti Quiere más de ti, ser feliz sin mí No me odies más, te dejo partir Porque yo no logré sentir El calor, el esplendor que sentí Por tu amor ya no puedo fingir No noto lo que ando en ti Y tal vez ya sabes que somos distintos Aunque intentes seguir No logro aceptar que sea así El calor, el esplendor que sentí Por tu amor ya no puedo fingir No noto lo que ando en ti Y tal vez ya sabes que somos distintos Aunque intentes seguir No logro aceptar que sea así Olvidemos los dolores, no sirvió La costumbre y el orgullo enterró El sentimiento que algún día fue ilusión No es amor porque el que ama da pasión